Hola Pisis, bienvenida aquí Angelical, yo soy Mati y te voy a hacer la lectura para junio en temas generales de amor, dinero, trabajo y cualquier otra cosa que aparezca de importancia en esta lectura como esta es una lectura general para todos los Pisis, mira también el vídeo de tu signo ascendente Pisis, empezamos, empezamos con un mes que va a ser realmente genial, genial, genial para ti todo te va a estar saliendo a pedir de boca, aun así tengas algún problema porque la vida no es perfecta para nadie al 100% pero digamos que este mes vas a estar entre un 95 y un 98% de que las cosas empiecen a salir como tú quieres y aquellas cosas que tú veas que no salen como quieres vas a empezar a pensar que a lo mejor el universo te está sorprendiendo con algo ¿vale? Entonces, un mes de llegada de muchas oportunidades distintas que tienes que ir como quien dice no puedes dejar escapar ninguna, se te van a presentar diferentes formas, fórmulas para tu felicidad, para proyectos en el trabajo ya te digo que este es un mes estupendísimo para ti, éxitos a tu tiplén, veo mucho dinero, veo trabajo de éxito, veo hogares de éxito lo único es que tenemos aquí alguna cosilla que revisar, algunos flecos que ultimar con tema pareja pero todo lo demás es un mes excelente, excelente, ya lo sabes, tienes el as de oros para el centro de toda tu vida este mes así es que siéntete con esa fuerza, siéntate que el universo te está trayendo todo lo que necesitas si no lo ves es porque tienes una venda en los ojos ¿vale? o porque las cartas me presentan que hay tema sentimental, personal que te puede pues chafar un poquito, si, que te puede hacer sentir un poco triste este mes no es el 100% de los casos, ojo, pero si se ve que hay gente que va a estar pasando un poquito por unas emociones difíciles a lo mejor de llevar pero que realmente tú sabes que todo va a salir bien, tú sabes que el universo está de tu lado este mes es que todo se está confabulando muy a tu favor vámonos directamente de cara a ver qué pasa con los estudiantes, los estudiantes que también van a estar con mucha suerte con muchas oportunidades que se les presentan este mes este es un mes rápido, de mucho movimiento, piscis hay situaciones que se pueden presentar como quien dice como problemas por ejemplo, que te digan, oye, es que vamos a poner una nota de recuperación de final de ciclo y todos tienen que hacer un trabajo y tú dices, oye, pero es que yo no tengo que recuperar nada pues hazlo, porque te vienen, o sea, fruto de estas cosas que tú dices ay, pero por qué, por qué hacen esto, por qué me dicen lo otro son posibilidades muy apropiadas para ti que van a dar pie a que sucedan otras positivas en tu vida, piscis, vale se ve que este mes creces, creces a nivel de tus estudios, creces profesionalmente y no dejes escapar ni una oportunidad a si parezca que es algo malo te digo que van a estar viniendo cosas buenas, disfrazadas de problema vale, te lo explico de esta forma entonces no dejes pasar ni una sola oportunidad porque vas a ver que a raíz de eso, de que tú apuestes por todas las posibilidades que se te presentan vas a estar surgiendo aún más en los estudios de cara a las personas que están trabajando momentos de ganar mucho dinero, de firmar contratos vas a estar realmente con una muy, muy buena racha además el universo te empieza a conceder todas aquellas cosas que tú querías consigues lo que quieres, vas a estar victorioso o sea, realmente viene un ciclo nuevo de victoria de realmente arrasar en el campo profesional y crear mucha abundancia para ti y para los tuyos y tal vez viene justo en el momento en que tú ya no sabías qué hacer con tu vida en el momento en que tú ya estabas a punto de rendirte en ese momento en que tú dices y yo ya, pero qué hago yo ya no sé realmente cómo salir de cualquier problema que esté pasando y justo firmas aquel contrato te ofrecen ese puesto de trabajo para hacer tu cambio o te ofrecen esa promoción que te hacen cumplir tus sueños y que realmente lo vas a tener para ti y vas a dejar de lado esos sufrimientos esto de trabajo por un sueldo miserable o trabajo muchísimas horas y no consigo hacer lo que yo quiero realmente entras en una muy, muy buena racha en esto se incluyen las personas de Pisces que estén a la búsqueda de empleo donde este mes viene mucha fuerza empiezas un nuevo ciclo te ofrecen aquel trabajo que tú querías se te ve feliz, se te ve contento se te ve ganando dinero ya te digo que es un mes excelente ¿vale? realmente te va a cambiar la vida a partir de aquí en adelante te cambia bastante, bastante la vida vámonos de cara a lo que es el dinero que ya te digo que se te ve entrando grandes sumas de dinero dinero que viene a tu tiplén si estabas pendiente de algún juicio por un tema de niños pensión de alimentos pensión de divorcio y temas por el estilo este dinero llega a tus manos si también necesitabas algún tipo de ayuda estatal por un tema de familia también este dinero llega a tus manos llega dinero más y más esto está genial ¿vale? déjate de comer la cabeza por el tema dinero porque parece ser que hay una preocupación tuya con el dinero y la casa no te preocupes deja esto pasar estate bastante tranquilo por el tema de familia que el dinero va a estar llegando solamente empieza a tomar buenas decisiones o sea, corta con los gastos que no necesitas las cosas superfluas y utiliza muy bien todos estos ingresos que te van a llegar para que el dinero siga fluyendo fluyendo y fluyendo en el hogar se te ve prosperando se te ve que este dinero que llega a tu hogar hace prosperar toda tu familia además se te ve que puedes como cancelar deudas que tengas a nivel de la casa del hogar temas pendientes judiciales que se van a empezar a solventar a tu favor pisis se te ven en nuevos inicios para la gente que quiere mudarse de casa cambiarse de casa tú lo logras así es que ves para aquellos que quieren ¿cómo te puedo decir? salir de sus casas para casarse irse a vivir con la pareja con compañeros que a veces uno se junta entre amigos y se va a vivir parece ser que has luchado mucho por lograrlo pues este es el mes ideal y todo va a estar confabulando a tu favor para lograrlo a nivel de los miembros de la gente con la que yo vivo en casa se ve que entramos en etapa de comunicación claro como te sientes tan bien ya estás abierto a mejorar las cosas a dialogar a resolver problemas es una nueva etapa ya te lo digo para ti y vas a ver las cosas de forma más imparcial no solamente lo que a ti te convenía sino también lo que os empieza a convenir y hace que el hogar se vuelva más fructífero y un mejor lugar para que tú estés ¿vale? porque te olvidas también de todas tus comeduras de cabeza a nivel de los objetivos empiezan a llegar objetivos que tenías puestos a la vista y empiezas a tener una vida más tranquila más sosegada más en armonía donde disfrutas de la vida no solamente tienes preocupaciones aunque te sigo viendo con algún tipo de preocupación y más se ve como que si fuese de cara a lo que es o era la pareja puesto que veo personas de Pisces que es como que hay personas de Pisces que se están decidiendo por irse con una tercera persona por estar con otras personas que han llegado a su vida y que están en un momento de decidir si se quedan con sus parejas o siguen adelante con estas nuevas personas porque se sienten tan fuertes tan bien que podría ser ya te digo el momento justamente de si tú no estás bien no estás conforme con tu relación de pareja que puedas justamente que todo confabule a tu favor para que des por fin ese paso si no estás contento si no estás satisfecho eso te va a estar causando varios dolores de cabeza que hago que hago que hago pero a la vez se ve que hay personas que van a estar justamente decidiéndose por una separación que van a estar decidiéndose porque ya tienen o sea yo veo aquí a unos Pisces que no son el 100% lógicamente pero son unos Pisces que ya llevan relación con otra persona y que este mes van a estar decidiendo que si por fin rompen con la pareja o rompen con aquella persona este mes van a estar decidiendo este tipo de cosas y por qué porque se sienten fuertes porque se sienten que ya llega el momento de poder tomar la decisión vale entonces cuando reviso más tema de pareja veo efectivamente a personas de Pisces que dejan su hogar que dejan a la pareja que hablan con ella con él y le explican esa situación de que no pueden más de que necesitan un cambio radical en su vida de que quieren ser felices quieren estar tranquilos y se ve justamente estas separaciones no es el 100% de los casos ojo de todas formas vamos a ampliar este tema en el vídeo que haremos después de este del amor para Pisces temas de amor y de pareja para los solteros de Pisces llegada de personas especiales Pisces va a estar muy rodeado de personas este mes va a estar como es que claro cuando tú estás feliz cuando estás que la vida te sonríe te sientes que todo va bien ahí llegan un montón de personas a tu lado les atraes y llega también esta persona especial así es que lo único que te dicen las cartas es mira bien toda la gente que tienes adelante no te decidas rápidamente por una de ellas tómate tu tiempo porque lo tienes porque puedes encontrar justamente a esa persona especial con la cual enraizar con la cual formar una bonita pareja una pareja fuerte una pareja sumamente feliz una pareja rica es tu tiempo especial tómatelo con calma que nada te apura Pisces si quieres profundizar en temas de amor y de pareja te voy a estar dejando un link al final de este vídeo te invito también a ver el vídeo mi pareja me engaña de mi otro canal As de Oros que vas a encontrar en la pantalla final y como siempre si te ha gustado este vídeo dame tu like y compártelo con tus amigos en redes sociales coméntame cualquier cosa justo aquí debajo suscríbete a mi canal y dale a la campanita para muchísimos más vídeos como estos y nos vemos muy pronto adiós ¡Gracias!